Charly, buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Oigan, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron ayer en la transmisión de la discusión sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias a quienes vinieron, a quienes mandaron sus preguntas, a quienes dijeron yo quiero ir a Imagen, yo quiero ir a ese programa que condujo Ciro Gómez Leyva, me tocó acompañarlo junto con Mónica Noguera, y gracias también a quienes nos vieron a través de televisión. Y si no lo vieron y lo quieren ver, se puso muy bueno, hubo planteamientos muy interesantes, debate encendido, ojalá y lo puedan buscar en la página de Imagen, de Grupo Imagen, de Imagen Televisión, para que puedan revivir esos momentos y tengan la información necesaria para tomar mejores decisiones. Así que, muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí, ¿todo bien, Cristian? No mientan, es lunes. Es lunes, Cristian, es lunes, como todo bien, si es lunes, potro, es lunes, es lunes, miren, ahí en casita me entienden perfecto, se están terminando de alaciar el cabello, están a punto de salir, y dicen, es lunes, ¿sí o no? ¿A poco tú te levantaste feliz hoy, potro? Así de, uuuh, pero ni modo, ni modo, ni modo, a darle, que es mole de olla, como dice el potro, hay que darle a enfrentar la vida, a enfrentar la semana sin miedo, Cristian, sin miedo, aunque se encuentren en la calle a José Luis Romero Calzada. ¿Sí saben quién es José Luis Romero Calzada? ¿No se acuerdan de este señor? Aquí presentamos el video. Es el que maltrató a una burra allí en San Luis Potosí, durante una nefasta campaña por su diputación. Vean nomás la calidad de persona. Él buscaba la diputación por el Distrito 4 y la ganó. Sí, la burrita debe estar contenta. Vean nada más, vean nada más. Bueno, ¿se acuerdan de él? Ya se acordaron de él. Del PRI, Partido Verde, Nueva León, es para variar, digo, para variarle, ¿no?, al asunto. Bueno, pues este señor... A ver, ¿qué se espera de un candidato así? Pues, un diputado así. Este es el momento de la sesión hace unos días. El que está gritando era el candidato que agarró hacia la burra, ¿no? Un candidato así, un diputado así. Revisaron la cuenta pública 2017. Llegaron unos activistas a criticar a algunos diputados. Y él ya vuelto diputado, Romero Calzada, se enfrentó con estos activistas de la organización Ganemos, que gritaron varias cosas a otros diputados y siguió esto. ¿Amenazó de muerte este diputado priista a los activistas? ¿Les dijo que el 15 de septiembre se los iba a quebrar a los tres? ¡Sí, cabrón! ¡Ya te vi! ¡Miren nomás! Me los voy a quebrar a los tres. Y a ti también, gordito, le grita el diputado. Así el nivel del Congreso en San Luis Potosí. La cosa es que, como ustedes pueden ver, los gritos fueron en plena cantina de diputados. Perdón, en pleno Congreso de Diputados. Sí, porque ya aparece cantina, Marisa. A ver, ni tú te pones así en una cantina. En una cantina todavía hay respeto, ¿no? Pero cosas fuertísimas. Con tu sangre me voy a pintar los cachetes, dijo. Ahí mismo donde el diputado le gritó eso, y les gritó, me los voy a quebrar, con su sangre me voy a pintar los cachetes, porque le gritaron payaso. O sea, si soy payaso, pues con tu sangre me voy a pintar los cachetes. Qué bonita manera de empezar la semana, ¿verdad? Qué bonita. Con optimismo, con la seguridad de que a México y a San Luis Potosí le irán muy bien, porque, fíjense, ahora en el Congreso de la Unión, ya a nivel federal, el diputado de Morena, Sergio Mayer, ¿todos se acuerdan de Sergio Mayer? Sí, ¿no? El de Tengo una bolita, el nada más una. Todos aquí, pues, que se nos suben y se nos bajan, en plural. Pero bueno, Sergio Mayer, ya ven que se volvió... A ver, ¿qué se volvió, Pedrito? Diputado. Stripper, dice. Stripper, en el Congal de los Diputados. No. Diputado federal en el Congreso de la Unión. Bueno, dijo que él quiere ser el próximo presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. ¡Ah! 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 Hasta la gente que nos está viendo ahorita... ¿Qué? ¿Quiere ser presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados? No escupan el atole, nada más tengan cuidado si se lo van a escupir, ¿a quién van a manchar? Porque, aunque el humor involuntario del nivel cultural de nuestros políticos, y sobre todo de sus traiciones subconscientes, nos siguen dando ánimo este lunes. De eso me encargo yo. El gobernador de Oaxaca. Todos conocen al gobernador de Oaxaca. Les estoy dando motivos para que sonrían el lunes. Creo que ahí vamos, ¿no? Creo que lo estoy logrando. Me estás arruinando el día. Creo que les estoy arruinando, perdón. Creo que les estoy ayudando a reír o llorar en pleno lunes. Alejandro Murat es el gobernador de Oaxaca. El viernes pasado, ustedes se acuerdan, aquí en este Pisa y Corre, y lo hemos hecho durante todo el año, recordamos el sismo del 7 de septiembre de hace un año, que dejó destrucción, que dejó familias en el olvido, abandono y, sobre todo, impunidad en las responsabilidades de las administraciones públicas de todos los niveles, frente a los damnificados, frente a las víctimas, sus familiares, frente a los heridos, frente a los que perdieron todo y hasta la fecha siguen exigiendo apoyo de sus propios impuestos, porque es dinero del pueblo, y no lo han recibido. Desde aquí, el viernes, mandamos nuestro cariño a los familiares de las 100 personas que fallecieron en ese sismo, nos solidarizamos, exigiendo lo mismo que exigen los damnificados, lo mismo que exigen los heridos y los sobrevivientes de ese terremoto, y se lo exigen a las administraciones públicas, que son también una tragedia en este país. Bueno, pues, en ese evento, involuntariamente una traición del inconsciente cambió, digamos, de humor y de tono el evento, un evento muy formal. El 7 de septiembre pasado, ahí el gobernador Murat agradeció a las instituciones que reaccionaron ante la tragedia del sismo y confundió a Los Ángeles Verdes, todos se ubican aquí a Los Ángeles Verdes, ¿no? Esos que te ayudan ahí en la carretera, Maricha, que te asisten en los desastres naturales, como pudimos ver. Ah, pues, el inconsciente travieso del gobernador de Oaxaca les agradeció a Los Ángeles. México es grande cuando vemos la manera en que respondimos y cómo en San Mateo estaba Conajor, o en Ishuatán estaban Los Ángeles Azules, o en Cuchitán estaba la secretaría. Quiero reconocer a esa organización que salvó vidas, que ha salvado hasta matrimonios, en las bodas, en las fiestas populares, y por lo que vemos, hasta son los primeros en llegar antes que Los Ángeles Azules. De nuevo, por favor. México es grande cuando vemos la manera en que respondimos y cómo en San Mateo estaba Conajor, o en Ishuatán estaban Los Ángeles Azules, o en Cuchitán estaba la secretaría. Me encanta porque, me encanta porque cuando vas en carretera y se te poncha la llanta, no le hablas a Los Ángeles Verdes, le subes al volumen del estéreo. Oye, mi amor, no te vas a bajar a arreglar la llanta. ¿Y se te olvida? Oiga, hay familias que uno tiene en casa, que necesitan ayuda del Estado, hay que reubicarlas, darles oportunidades de empleo, mejorar sus condiciones de salud, educación, son sus derechos. Claro que sí, como no, con mucho gusto, mándale a Los Ángeles Azules. Cuando vemos la manera en que respondimos y cómo en San Mateo estaba Conajor, o en Ishuatán estaban Los Ángeles Azules, o en Cuchitán estaba la secretaría. Así se corre. Buen lunes, ¿no? Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.